Bueno chavales, aquí estamos de vuelta con Rules of Survival, ayer volví a jugar una partida en la arena mundial después de mucho tiempo, más que nada no juego en la arena por tema de horarios, porque la primera partida aquí en España, yo ya sabéis que juego en el servidor americano de PC, pues la primera partida de la arena mundial empieza a las 12 de la noche y la última acaba a las 6 de la mañana, entonces, bueno, es un horario complicado, más aún sabiendo que yo a las 12 de la noche estoy en directo en Streamcraft, ya lo sabéis cada día, tenéis el link en la descripción, pero el caso es que ayer cuando estaba jugando en la arena, pues estuve aguantando, campeando, ¿no? Para intentar hacer puntos, para intentar llegar al final de la partida y así lo hicimos, ¿no? Pero antes de llegar hasta el final de la partida vi que arriba, donde salía el tema de las muertes, de la gente que iba muriendo, veía que mucha, mucha, mucha gente moría por accidente, ¿no? Ya es raro que muera alguno por accidente, puede pasar, pero era muy raro que muriese tanta gente y tan seguido, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla y pues obviamente algo sospechas cuando empiezas a ver todo eso, ¿no? Ya me imaginé que sería algún cheto porque anteriormente cuando jugaba en la arena, pues el tema estaba igual, ¿no? Muchos chetos, chetos que no se ven en las rankings normalmente, son chetos que esta gente solo los usa exclusivamente en la arena mundial para poder ganarse los diamantes y que como te digo es extraño que se puedan ver en rankings, en partidas normales, pero sí que pues se puede ver. Al menos el telebomb, ¿no? Que ya hice un vídeo sobre eso en el pasado, pues al menos parece que no se ve ahora mismo en las arenas, pero sí que se ve pues lo que vais a ver ahora que básicamente son personas invisibles, yo no sé muy bien cómo funciona esto, yo simplemente sé que estas personas son invisibles y que tú les disparas y no llega el daño, que te matan de formas que no sabes qué está pasando, ¿vale? Lo estaréis viendo todo pues de fondo mientras hablo y este vídeo lo hago para que sepáis que esto puede pasar, ¿vale? Para que también sepáis que si a veces os mata alguien que está invisible puede ser un bug también, ¿vale? O sea, seguro 100% que también eso es un bug, ¿vale? O sea, ya ahora mismo, a día de hoy, si te mata alguien y está invisible, en móvil no sé, pero en PC ya no sabes si va a ser el cheto o va a ser el bug. Lo más probable es que sea el bug, porque como te digo, estos chetos solo los suelen usar en la arena mundial, pero bueno, no sé, sea como sea, repórtalo como bug, ¿vale? Aunque si te matan invisible lo reportas como bug y a ver si el juego pues hace algo, ¿no? Pues este vídeo también lo hago para que los moderadores vean lo que está pasando ya que tengo contacto directo con algunos de ellos. Algunos de vosotros ya sabéis que ya por fin tengo el permiso para tener las salas personalizadas permanentemente en esta cuenta que estáis viendo y pues por lo tanto también tengo algunas otras ventajas. Básicamente ya soy como creador de contenido oficial del rules, así que bueno, quiero recalcar el tema de que si os mata alguien invisible no tiene por qué estar usando un cheto, ¿vale? Puede ser un bug, simplemente es un bug del juego porque me ha pasado muchas veces ya en el pasado, incluso yo mismo he matado a gente estando yo invisible y incluso amigos míos también que me los he cruzado en una partida me han matado invisible y yo creo que mucha gente de la que estará viendo este vídeo que haya jugado bastante a rules también habrá muerto por gente invisible incluso hice un vídeo también que se llamaba el hombre invisible o algo así y os puedo asegurar 100% que es un bug también, o sea puede ser o un bug o un cheto. Así que nada, este vídeo era simplemente informativo para que lo supiesen los moderadores para que también si alguien sabe cómo combatir a esta gente que me lo ponga por los comentarios para informaros a vosotros y nada, ya me despido, espero poder traeros otro vídeo como el de ayer, ¿no? Algo así más editado de buenas jugadas, alguna partida buena, lo que sea, de aquí poco que veo que os gustó Voy a intentar traerlo de aquí poco, lo siento por este vídeo así más informativo pero es que creo que era importante hacerlo y nada, si queréis ver más rules, ¿vale? Contenido extra, tenéis mi canal secundario en la descripción que he subido una partida hace poquito también que yo creo que os va a gustar, la verdad. Ahí voy a empezar a subir contenido extra ya sea de rules o otros juegos, pero aunque no lo subo en el principal, si lo subáis porque creo que vale la pena, así que eso, lo tenéis en la descripción también tenéis en la descripción ya que estamos mi Instagram, me podéis seguir si queréis y nada chavales, dejar un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!